El dinero será invertido esta semana y gran parte de los proyectos se desarrollarán en el Triángulo Minero. Aulas que se han instalado en centros dañados por los huracanes Eta y Iota. Nos referimos al Centro Educativo San Antonio en Rosita, Centro Educativo Laia en Rosita, Centro Educativo Jesús Mi Libertador en Ciuna. Y además estaremos también inaugurando otros siete proyectos de infraestructura escolar en Chinandega, Chontales, Nueva Segovia y Sector Minero. Nos referimos al Centro Educativo Jerusalén en Bonanza, Centro Educativo Arcoíris en Bonanza, Centro Educativo San Israel en Bonanza. A la parte de las reparaciones, esta semana se entregarán computadoras nuevas en escuelas de Moyogalpa y Matagalpa. Vamos a estar entregando equipos informáticos, computadoras laptop en el Centro Educativo Rigoberto Cabeza de Moyogalpa y el Centro Educativo Perfecta en Gracia de Matagalpa. Adicionalmente, las autoridades educativas indicaron que esta semana se graduarán 195 nuevos maestros de primaria. Los docentes se egresarán de las escuelas normales. Pablo López, TV Noticias.